Estamos muy emocionadas a empezar este año de la universidad y aquí es el cuarto millo si necesitas algo y también aquí es tu cuarto, cuarto ciento y diez y tu código es cinco cuatro dos. Ok. Esta noche vamos a tener una pequeña eslifada y conocida antes de la cena. Ah, muy bien. Recorremos nuestra primera eslifada como era ayer. ¿Qué? No seas temida esta Lupe. ¿Estáis en la universidad? Ah, sí. Contesto. Oh, gracias. Claro que sí. ¡Woo! ¡Esto es cocaína burra! Oh, me gusta mucho. Tengo que ir a ayudar a los otros estudiantes a mudarse, pero espero que disfruten y nos vemos más pronto. Ok. Yo voy, necesito ropa nueva. Chao. Adiós. Papá, mamá, tengo mucho miedo. Oh, no. Adiós. Oh, no, hija. Todo bien, pero... Pero... Ok. Adiós. 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 Antimedes a la martitel alguien me dijo que puedes pedir para el 375. Que cabrón, este chico porta las guionas importantes. Este libro es perfecto. Y tiene las respuestas del examen del año pasado. No sé, yo no estoy seguro. Te doy una grama de cocaína. Vale, por la siguiente, gracias. De nada. Hola. ¿Qué? Es la clase. No. ¿Qué quieres? La clase es cubriéndose a sí mismo, ¿siento uno? No, es usted la única prendera. Adiós. Vente. Hola, bienvenidos a todos a este curso. Bienvenidos. Siéntate, mi amor. Siéntate, por favor, ¿verdad? Estamos hablando del programa de estudios para este curso. Mi asistente, a mi izquierda, está disponible siempre si necesitáis algo. Pero su proyecto del año final fue fabuloso, ¿verdad? Pablo, ¿quieres decir alguna cosa rápido? Hola a todos. Estoy aquí para vosotros y deseo conoceros a un nivel personal y íntimo. Ah, gracias, Pablo. Ahora quiero presentaros un breve vídeo de una de mis fiestas de drag más fabulosas. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La 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 la... Música 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 Oh my God! Yo estoy con eso, ¿verdad? No! Es un cabrón! What the fuck? No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Y me hicieron muchas horas! ¿Sí pasó algunas? ¿Qué es eso? No, nada más. ¡Ah, bien! ¡Está bien! ¡Está muy rico! ¿Come to the girl! ¡Oh, sí! ¡Está bien! El chico, el chico. ¡Está bien! ¡We dream at night, 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 night! Blue skies, blue skies, blue skies. ¿Hola? Adelante. ¿A qué? Adelante. Hola. ¿Qué? ¿Esto? Esto ayuda a mantener la calma. ¿Qué necesitas? No sé por qué la prueba fue tan difícil y ahora me siento tan nerviosa. Oh, mi amor, mi amor. Abrasa a tu transvesti interior. ¿Cómo? Esto te ayudará. Prueba, prueba. Ok. ¿Sí? No, cómo no. Mi amor, gracias. De nada, mi querida, de nada. Muchas gracias. Hasta luego. Hola. Hola. ¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Has tenido éxito en Simpsons como tu madre y yo cuando asistamos la universidad? Yo recuerdo mi tiempo en Simpsons muy bien. Especialmente el tiempo en FDEX. Me ha encantado la universidad, padres. He tenido mucho éxito y tengo a alguien a quien presentarles. Paolo, ven aquí. ¡Hola! ¿Te importa si me gustas? ¡Sí! ¡Muchos gustados! ¡Muchos gustados! Mi nombre es Paolo. Obviamente